¿Qué pasa con los manifestantes de la ciudad de Quintana Roo? Como ustedes saben, el gobierno federal y estatal adquirió una póliza de un seguro catastrófico por 75 mil hectáreas de maíz en el estado, el maíz espequero, la producción espequera, con un padrón de 32 mil 500 productores en el estado. Este, desafortunadamente el seguro, su nombre lo dice, es un seguro catastrófico que protege la producción de maíz espequera en el estado de huracán y de sequía. Por fortuna no fue huracán, pero en sequía hubo zonas donde hay afectación y otras donde no. A pesar de no haber catástrofe que cubriera el seguro, los campesinos exigían el pago total de la indemnización. Sin embargo, representantes del gobierno del estado ofrecieron en reiteradas ocasiones el pago de 33 millones de pesos para repartir entre los campesinos, con tal de dar por concluido el conflicto. Los manifestantes no solo rechazaron la oferta, sino que exigieron el pago total del seguro que ascendería a unos 60 millones de pesos. Pues la petición que hicimos a las autoridades competentes es de que se solucione este problema pagando la milpa siniestrada por la sequía. Que se pague del 1 al 5 como está reportado y también que se pague lo más pronto posible al 100%. Son todas las peticiones que nosotros estamos haciendo. El bloqueo de la principal carretera que comunica a todo el estado afectó a cientos de viajeros que esperaron por horas la solución del conflicto. El tiempo va a ir a que vamos verdura y pues hay peligro de que se echa a perder. En promedio, 4 horas, 5 horas. Cancún y esa era a las 11. Era la cita. Ante la negativa, alrededor de las 3 de la madrugada, poco más de 400 elementos de la PFP, policía estatal y municipal iniciaron con el desalojo de los manifestantes, lo que dio como saldo unos 50 detenidos y varios policías lesionados.